Vente pa' acá, pa' acaparar tu atención con flow, planto cara a las máscaras del dolor Alas, etiquetas que limitan las acciones, alas, que nos cortan a tomar decisiones Procuro mantenerme positivo, caminar erguido, ser agradecido y no hablar más de lo debido Procuro cumplir con lo prometido, acabar lo empezado, conseguir lo ansiado y cantar lo vivido Que lo que soy es lo que es y viceversa, agarro fuerte el hoy pa' que el mañana no se esfuerza No doy consejo ni mensaje, quiero que entiendas que suelto el coraje con clase sin usar trajes de mierda Que no soy más que nadie, pero me entreno, pa' poner alto el listón y no ser menos Yo lo vivo y si rimo le pongo amor, confé en mí mismo, cojo el micro porque soy un creador El micro está en mis manos, yo tengo el control, el mundo gira en torno a mí, me crejo el sol Hago que se pare el tiempo, que se cague el miedo, hago lo que quiero porque soy un creador El micro está en mis manos, yo tengo el control, el mundo gira en torno a mí, me crejo el sol Hago que se pare el tiempo, que se cague el miedo, digo lo que quiero que pa' eso tengo Ojalá todo fuera fácil como desear, poner la mano para recibir y esperar No salir a buscar lo que quieres conquistar, es motivo suficiente pa' al final no tener na' Hablo de un vacío que no llena nada material, decir mi tiempo es mío y en mí lo voy a invertir Que pa' ser feliz no es tener y consumir, ser feliz es vivir el presente ahora y aquí Si, son cosas bonitas a tener en cuenta siempre, pero la vida me agita y se me quitan de la mente Me descuido, me olvido, me la suda todo, me encuentro escondido en mí mismo pasando por bobo Pa' que me dejen en paz con mi rap, que el mundo se está muriendo y yo escuchando música No sé cómo funciona tu realidad, si ves normal odiar y raro hallar felicidad El micro está en mis manos, yo tengo el control, el mundo gira en torno a mí, me creo el sol Hago que se pare el tiempo, que se cague el miedo, hago lo que quiero porque soy un creador El micro está en mis manos, yo tengo el control, el mundo gira en torno a mí, me creo el sol Hago que se pare el tiempo, que se cague el miedo, digo lo que quiero que pa' eso tengo voz Tengo que dejar de pensar tanto, vaciar mi mente, abrazar el presente Por eso canto, vivir este instante, solo con la gente, sentir que levanto el vuelo y al tiempo digo detente Hablo de trabajar pa' estar fuerte, confío en mi fe y en mi actitud más que en mi suerte Doy gracias cuando todo está de mi parte, ahuyento el miedo poniendo el amor a lo que voy a ofrecerte Acepta que te atrape esta secta, conecta con la senda correcta Esta es la forma que tengo de arrancarle las ganas a falsos en verso Me estoy cuidando de soltar veneno, de hablar de depresiones, de decir que no puedo Menos quejas y más trabajo duro que lo que seguro es que yo hago lo que quiero El micro está en mis manos, yo tengo el control, el mundo gira en torno a mí, me creo el sol Hago que se pare el tiempo, que se cague el miedo, hago lo que quiero porque soy un creador El micro está en mis manos, yo tengo el control, el mundo gira en torno a mí, me creo el sol Hago que se pare el tiempo, que se cague el miedo, digo lo que quiero que pa' eso tengo voz